¿Tiene un equilibrio en eso que dice Vito? A ver, los señores están peleando por jugadores. ¿Y por billete? Yo le voy a decir por última vez a Carlos Alejandro Alfaro Moreno, mi amigo. ¿En este momento le habla el amigo o el compañero? Mi compañero. ¿Le está hablando Vito el amigo, Alfaro? El amigo. Ok. Ok, Beto, si tú eres campeón, solito, solito vas a cosechar la reelección. Solito. No necesitas ni siquiera hacer campaña, porque ya dos campeonatos que tú ganes y ya la 17. Caramba, Beto, para aplaudirte y para re-elegirte. Rima, pero si tú, Beto. Te comes Copa Libertadores, te comes Sudamericana, el campeonato Sudamericana y te comes la Copa de Pepe, Pepe, la Copa Ecuador, la de Pepe, ¿ya? Y te comes el título, Beto, con el cariño que te guardo. Te hago la guerra así, así, pierda, pero te declaro la guerra para que no te reelijas. Y tengo argumentos, tengo argumentos, Beto. Si no eres campeón, yo te hago la guerra así, la guerra descarada. Como alguna vez dijo el Cocho Har, por el pase de Nazareno, esta sí, la tercera, va a ser de verdad la tercera guerra mundial para que no te reelijas. Así, así la masa amarilla, como boleja. Yo voto por voto, yo voto por Beto. No me importa. ¿Quién sería el presidente si no va a ganar? Ah, va a salir alguien. Bueno, bueno, bueno. Al momento, no sé quién. Ok. Pero yo quiero que, por si acaso, le vayan a hablar de estupideces. De que Vito quiere. Yo ya tengo el nombre. Que Vito quiere. No, no, no. Que Barcelona. Lo dejó claro. Barcelona. Bajo qué circunstancias. No gane el título para que Beto se vaya. No, Beto. Yo quiero que te quedes. Pero si eres campeón. Si no eres campeón, ve. ¡Ey, mi avión! ¡Ey, gochito! ¡Ey, gochito! ¡Ey, gochito! Ahí es campeón, lo pago de retorno a él. Que es que le pasa algo a ese avión, recuerda.